Bueno, aquí ya vamos a continuar con esta letra. Vamos a montar esta secuencia que tenemos aquí, que son tres de blanco, una de negro, y luego tres, seis, siete, ocho de blanco. Es un total de tres, acuérdense. Entonces aquí vamos a pasar la aguja. Dejamos caer la secuencia y así. Nos fijamos que nos quede ahí bien acomodadita primero. Antes que nada, eso es lo que debe de ir bien acomodadita. Vamos a ver. Vamos a ver que tengamos aquí la cantidad que necesitamos. Vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces son dos, cuatro, seis, ocho. Tienen que ser nueve aquí, entonces aquí ya he perdido una cuentecita. Vamos a ver. Dos, dos, cuatro, seis, ocho. He perdido una cuentecita ahí ya. Vamos a ver. Recogemos la cuentecita que habíamos perdido. Vamos a tratar de colocarla. Vamos a ver. Como pueden ver ahí no necesitamos contar porque esta retajila de aquí es esta de aquí. Basta de negro, tres de blanco y luego todas estas ya van de blanco, así. Igual que esta retajila de aquí. Entonces ahí vamos a pasar la aguja de regreso por encima de las hebras que van ahí atravesadas como siempre. Así. Tengo la cámara bien cerquita, entonces a ver si no golpeo ahí mucho. Si golpeo mucho, pues entonces perdón por eso. Así. Ahora vamos a recoger la siguiente secuencia que va a venir siendo esta de aquí. Esta de aquí, así. Vamos a ver. Necesitamos. Cuatro de blanco. Una de negro. Una de blanco. Una de negro. Vamos a ver. Es esta de aquí. Tres de blanco. Una de negro. Dos de blanco. Dos de blanco. Dos de blanco. Contamos. Tenemos que tener tres de blanco. Vamos a pasar la aguja por debajo. Acuérdense. A mí ya se me había olvidado. Y bueno. Vamos a ver. Lo que pasa. Lo que pasa es que hice este video y como cambié algunos programas a mi computadora, me desecho del video y entonces ahora por eso tengo que volverlo a hacer. Y bueno, así como pueden ver, esta parte de aquí ya es esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, tres, una de negro, una de blanco, una de blanco, una de negro, cuatro de blanco. Es la misma secuencia que acabamos de meter aquí, ahora vamos a pasar la aguja otra vez por todas las cuentecitas. Y así. Y así. Vamos a ver ahora qué es lo que va a seguir. Y así. Esta ya va a ser la retajila número cuatro que va a venir siendo esto de aquí. Una, dos, tres de negro. Vamos a meter ahí. Vamos a ver. Metemos dos, cuatro, cinco de blanco. Una de negro. Una de blanco. Una de negro. Una de blanco. Una de negro. Tres de blanco. Vamos a ver si agarramos bien la combinación. Dos, cuatro, cinco de blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y luego las últimas tres de blanco. Vamos a ver. Tenemos tres. Una, dos, tres de negro, tres de blanco, cinco de blanco. Sí. Agarramos bien la combinación. Aquí vamos a meter la aguja. Después de verificar que tengamos nuestra secuencia adecuada que necesitamos ahí. Y ya pasamos la aguja ahí así. Ahora vamos a ver qué es lo que se sigue. Y ya pasamos. Y ya pasamos la aguja. Y ya pasamos la aguja. porque vamos a hacer esta tira de aquí, esta secuencia, donde va solamente una de negro y todas las demás de blanco. Aquí vamos a meter 10 de blanco. Una de negro. Y las últimas dos de blanco. Bajamos la secuencia y ahora vamos a ver si es que no nos equivocamos. Nos ha quedado bien, son 10 de blanco, una de negro y luego dos de blanco. Ahí está bien la combinación. Vamos a pasar la aguja otra vez y afuera hacia adentro por todas las cuentecitas. Así. Ahora aquí ya se siguen dos veces más. Vamos a meter la aguja así con una secuencia que va a venir siendo estas de aquí. Todas de blanco. Vamos a meter dos secuencias, cada una de a 13, todas de blanco. Ahí ya tenemos 13. Vamos a pasar la aguja por debajo. Tengo la hebra ya bien cortita y entonces ahí ya se me hace un poquito más difícil moverme. A ver si no se me escapan ahí las cuentecitas. Vamos a ver. Ahí ya tenemos las 13 como pueden ver. Ahora ya pasamos la aguja hacia arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. O de afuera hacia adentro, como quieran decir ustedes. Así. Así. Ahora ahí ya vamos a agarrar las últimas 13 que necesitamos ahí. Ahí ya tenemos la secuencia. De 13. Todas de blanco. Como pueden ver, esta ya es la última de las secuencias que metemos aquí. Esta ya es la última de las secuencias que vamos a meter aquí. Vamos a ver si no nos hemos equivocado al contar. Ahí ya tenemos 13. Vamos a meter la aguja otra vez por encima de todas las hebras que están ahí atravesadas. Así. Ecolecua. Y ahí como pueden ver, ya hemos terminado el brazalete. O en este caso, el nombre. Ahí ya tienen el nombre completito de mi gatita. Se llama Kiwa. Como pueden ver, está al revés. Porque cuando yo estaba haciendo este video, agarré el patrón al revés. Y bueno, así lo empecé y así ya lo tuve que terminar. Pero obviamente, cuando ya termine su brazalete, su trabajo les va a quedar perfecto. Entonces, no se preocupe por eso de que está el nombre al revés. Y como les digo, perdón por eso, pero así ya lo había empezado y entonces así lo tuve que terminar. Vamos a pasar aquí la aguja unas cuantas veces por las cuentecitas que ahí acabamos de poner. Esto solamente lo hacemos para remachar. Remachar. Nos regresamos así. Nos regresamos así. Ahora otra vez. Por esta otra de acá. Así. Sacamos la aguja. Así es como se remacha con cada una de las hebras que vas a sacar de aquí. Si se te hace muy difícil, entonces yo pienso que vas a tener que utilizar otro método. Bueno, aquí vamos a pasar la aguja otra vez. Así. Como pueden ver, aquí ya no tengo mucho hilo. Aquí metes la aguja al revés. Porque ya no tenemos hilo ahí para que nos alcance a remachar ahí. Entonces aquí ya pasamos la aguja. Esta hebra ya ahí ya cortamos. Déjenme ver si tengo con qué cortar. Voy a usar esta navajita otra vez. A ver si esta vez corta más bien. Así. Esta otra de acá. Cortamos también. Así. Y ahí ya nos ha quedado nuestro patrón terminado. El patrón está ahí al revés, ¿verdad? Pero ya cuando terminen su brazalete, obviamente les va a quedar bien derechito y bueno, como debe de ser. Y bueno, yo solamente les quise mostrar cómo es que se hacía esta letra. Como les decía, hice el video de cómo terminar la letra, pero lo he perdido. Y entonces, por eso tuve que desbaratar lo que había hecho y volver a hacer el video. Y bueno, yo espero que les gusten mis videos, tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olviden de pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.